La pobreza de aprendizaje entre menores de 6 a 10 años se agudizó a consecuencia de la pandemia del COVID-19, así lo informó el Banco Mundial, específicamente respecto a la comprensión lectora. En 2019, antes de la pandemia, la tasa de pobreza de aprendizaje se estimaba en un 57% en los países de ingresos bajos y medianos, en el sur de Asia y en América Latina y el Caribe. Es decir, que antes de la pandemia, casi 6 de cada 10 niños no tenía una competencia mínima de alfabetización a los 10 años. Sin embargo, esta organización estima que actualmente 7 de cada 10 niños de países bajos y medianos ingresos ahora podrían estar sufriendo pobreza de aprendizaje. Preocupa el nivel porque bajó de manera significativa y los medios que se utilizaron en casa no son suficientes porque mucha gente no sabe usar aplicaciones, no tiene equipo adecuado. En algunas zonas, como ciertos estados de México, se perdieron 225 días completos de escuela y las desigualdades de aprendizaje se debieron a la falta de acceso a internet y tecnologías de información. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.